Deja tu me gusta si te gusta Roblox Billones de visitas 3.2 billones gente Y ahorita mismo hay casi 100 mil personas jugando Un montón de gente lo tiene en favorito 8 millones y pues si tu te metes Y no saben de que se trata este juego Y quieren pues a lo mejor Y son nuevos de Roblox y no lo conocen Pues chicos este juego Si ustedes se meten Se van a encontrar con un juego el cual es como Tipo Sims, pero chicos como les comentaba Este juego es tipo Sims En los cuales puedes hacer tu vida Completamente, puedes trabajar Puedes comprar carros Puedes tener tu casa, puedes comer Puedes bañarte, puedes hacer todo Incluso también aquí te aparece Los estados de ánimo, de hambre, de higiene Y de todo, y pues también incluso Puedes construir, es prácticamente Los Sims en Roblox Es un juego muy popular que miles y miles De personas juegan todos los días Y pues muchos de ustedes quieren empezarlo a jugar Pero se encuentran con la sorpresa Se encuentran con la sorpresa de que Bloxburg, pues cuesta 25 Robux Como pueden ver ahorita Tengo una cuenta La cual se llama Android Pro 54 Me la acabo de hacer justamente Para que, para darles el ejemplo Y pues Como pueden ver cuesta 25 Robux Van a decir Android Como le vamos a hacer Para poder jugarlo El día de hoy chicos Traigo un video bastante especial Para mi Lo que más te gusta Es de que a todas las personas Que estén viendo este video Y que dejen su like O sea, tienes que dejar tu like Suscribirte Activar las notificaciones Ponerlas en todas Vamos a hacer un especial Dos millones de seguidores Y pues vamos a estarle mandando Este Ese pues Y pues vamos a hacer Como un tipo especial Dos millones de suscriptores Y vamos a estarle mandando A ustedes Como les digo Lo único que deben de hacer Es simplemente Unirse Lo que deben de hacer es dejar su like Suscribirse Activar las notificaciones Se van a los comentarios Y ponen no sé Buen Video Eh El signo de más Y su nombre de Roblox En este caso pues Imagínense Pro Android 54 En este caso Que es el Nombre de la cuenta Que tengo por acá Miren Es pro Android O sea Asegúrense de ponerlo Exactamente como es Y De eso Ustedes Solamente lo comentan Y Pum Lo ponen Yo simplemente Me iré a los comentarios Y voy a ganar Voy a agarrar A uno por uno Y le voy a mandar Robux En este caso pues Le voy a mandar Robux A pro Android 54 No está en mi grupo Recuerden chicos Recuerden Es una De aquí A la sección De buscar En su cuenta Obviamente Y buscan Android Facito Buscan Android Facito Eh Recuerden Es Buscarlo En A ver Android Facito Y lo buscan En Grupos Ya que Lo busquen En grupos Se encontrarán Con que hay un grupo De 850 mil Miembros Y otro De 91 Unanse a los dos Los dos son míos Recuerden Le dan click Aquí en unirse Vamos a unirnos Ahí te Te hace como Una verificación Te lanzamos Y aquí como pueden ver Ya nos unimos Y pues En teoría Si yo me meto Aquí ahorita mismo Y lo vuelvo a intentar Vamos a ponerle 4 Ya pues Me va a dejar Yo les voy a estar mandando 25 Robux A cada uno De las personas Como les digo Que hagan los pasos Yo en este caso Le voy a mandar los Robux Voy a volver para acá Para que miren De que los Robux Si llegan Miren voy a recargar la página Como pueden ver Tengo 25 Robux Y Si recuerdan Incluso Pues como les digo No voy a cortar nada de esto Para que miren De que realmente Esto si Es verdad O sea Quiero que miren Aquí está Bloxburg Entramos aquí Y como pueden ver A uno lo tengo comprado Le damos aquí Y pues como pueden ver Dice que me va a dejar En 0 Robux Ya me da la opción De comprar Antes no me la daba Lo compramos Continuar Dice has comprado Y pues Ahora si Podemos entrar Papu Que bueno chicos Vamos A ver Miren ya estoy entrando En la cuenta nueva Que como pueden ver Aquí dice Android Pro 54 Entonces chicos Pues nada Aquí como pueden ver Ya me metió Me va a hacer un tutorial Y todo eso Entonces chicos Si ustedes quieren Pues ganarse esto Recuerden Todos ahorita mismo Tienen que dejar su like Suscribirse Activar las notificaciones Ponerlas en todas Y hacer eso O sea Agregar el comentario En este video Recuerden chicos Peguen un buen like En serio Apoyen mucho esta dinámica Que vamos a hacer Con todos ustedes Recuerden chicos Que mi grupo de Roblox Pues vende bastante ropa Casi nunca es raro Que se quede sin Robux Porque siempre esta Vende y vende y vende ropa Entonces pues yo Esos Robux La verdad no me interesan Yo se los voy a regalar A ustedes Así que pues solamente Les pido de que estén Apoyando los videos Estén apoyando el canal Se los agradezco mucho Y también Les dejaré un link En la descripción El cual dice Robux aquí Denle click todos Ahorita mismo Los va a meter Los va a meter aquí El artículo este De Gay Vintage Y aquí pues te enseña A conseguir Robux Trabajando en Roblox Todas las maneras Que debes de saber Venganse para acá chicos Y lean el artículo Está buenísimo Y si le dan aquí En 5 maneras de ganar Robux Pues aún se les extiende más El artículo Se van hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Y pueden agregar un comentario Pongan No sé Buen artículo El signo de más De su nombre Roblox Y pues estarán participando Por Robux Que vamos a hacer En colaboración Con esa empresa Que ya saben Que es patrocinadora Del canal Así que por nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye